Y te diré mi sentir Atrapo la ilusión de que eres mío Y escribo en las nubes un te amo infinito Duermo en el destello de una estrella Y me pido un deseo, quiero verte hoy Atrapo la ilusión de que me amas Al igual que tú he plantado mi morada en la luna Suspiro en el silencio por tu amor Resabe la esperanza de verte hoy Me contaron que escribiste mi nombre en la alegría de tus días Quisiera saber si es verdad Que sientes amor por mí Si me amas y suspiras por mi amor Toma el silencio y diré mi sentir Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.